Este muñeco llegó a la vida de Don David, luego de que su hijo migrara a otro estado. Y fue donde me encarillé con él y diariamente sale conmigo. Por las mañanas, corremos hacia el cerro de San Cristóbal a las 7, él previamente me despierto, y corremos hasta la iglesia desde la misma y regresamos diariamente. Pero la rutina de muñeco no termina ahí. Este simpático Golden Retriever acompaña a su mano a sus actividades laborales y espera pacientemente a que terminen para luego dar un paseo por el centro de San Cristóbal de las Casas. Y cuando termino venimos a pasear en todo el alzador, le gusta la marimba, oye marimba, corre por encontrar una banca en el kiosco y también en las cafeterías que nos hacen favor de aceptar, como por ejemplo aquí. Debido a que muchos establecimientos en dicha ciudad colonial son pet friendly, este peludo personaje de 6 años de edad disfruta de meriendas y postres, aunque siempre todo con medida. Pues gracias a que el muñeco es muy, tiene una estrella donde quiera lo aceptan, es muy sociable y cae bien y por todos lados lo acepta. Su postre favorito, las tartaletas de limón. No se los doy mucho por el dulce, pero él quisiera a diario, pero yo siempre lo estoy pidiendo para que no coma demasiado dulce. Muñeco es aficionado a los zones y danzones, es el consentido de su familia, de la sociedad colenta y de los turistas que van y vienen, quienes no pierden la oportunidad de conocerle. Todo el mundo se toma fotografías, se toma películas, se lleva su página de Instagram porque tiene su página y todo el mundo lo visita y se quiere tomar la fotografía con él, saluda a todo el mundo. Y cuando llegamos a ver la marimba, también se le rodea a la gente y necesita que yo le lleve el ritmo de la marimba en el pecho para que él esté contento. Si usted desea seguir de cerca los juegos y actividades de la buena vida de Muñeco, puede seguirlo en su cuenta de Instagram. La encuentra como arroba golden-muneco. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!